Porque el cuestionado proyecto de ley que crea varios corregimientos en Bocas del Toro fue aprobado en tercer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos contigo Elizabeth para que nos dé mayores detalles. Buenas tardes José Luis, tal y como lo indicas, con 38 votos a favor, 4 en contra y una abstención se aprobó el proyecto de ley 796 que crea el Distrito Especial Ecoturístico de bastimentos y los corregimientos de El Solarte, Bahía Onda y Quebrada de Sal en la provincia de Bocas del Toro. Esto fue muy cuestionado por parte de la población durante este periodo legislativo. El diputado Abel Baker, dentro de la sustentación de este tercer debate, de este proyecto de ley, expresó que los proyectos de ley que son presentados por él y el diputado Benicio Robinson son cuestionados y que los 110 mil balboas que reciben en este momento esta zona no son suficientes para el desarrollo de esta población. Escuchemos sus declaraciones. Aquí, cuando viene cada vez proyecto presentado, ya sea de diputado Benicio Robinson o diputado Abel Baker, siempre algunas objeciones se hacen, pero nosotros estamos hablando con autoridad moral lo que se requiere, ese distrito que sea un nuevo distrito, porque de principio eso era cabecera de la provincia de Bocas del Toro. Hablaba 110 mil dólares, 110 mil dólares para desarrollar en ese lugar. ¿Cuánto cuesta los materiales que ya hizo mención? Yo tengo la estadística, ¿cuánto cuesta cada material para llevar? ¿Cómo va a desarrollar una comunidad un corregimiento con 110 mil dólares? De igual forma, el diputado Ricardo Santos también manifestó que con esta cantidad de dinero es imposible desarrollar este corregimiento y que por esta creación de corregimientos responde a solicitudes de la población quienes lo han demandado a los diputados. Escuchemos lo que manifestaba en el Pleno. Y los proyectos de leyes que llegan a esta Asamblea Nacional y a este hemiciclo no son porque nosotros los diputados queremos proponerlo. Son exigencias de la misma base, de ese mismo pueblo que piden a gritos el desarrollo. Y en esas áreas más apartadas del país solamente llegan esos 110 mil dólares que son 76 mil dólares de inversión. Viendo el alto costo de todos los productos, de los materiales de construcciones, de la alza del combustible, porque allá se consume demasiado combustible para la movilización de esas lanchas. La diputada Magín Correa, quien se abstuvo de emitir su voto ante este proyecto de ley, indicó dentro del debate que ella no podía votar por un proyecto que no se ha realizado de la manera adecuada y de igual forma cuestionó los constantes solicitudes de creaciones de corregimientos que se han dado en esta Asamblea por parte de varios diputados. Importante recordar que dentro del Pleno todavía está por discutir en segundo y tercer debate dos proyectos más que crean también corregimientos en otras zonas del país. Es la información que se generó desde la Asamblea Nacional. Elizabeth Pérez, Next Noticias.